Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Pablo. Yo soy su amigo el Guasapraca aquí en Radioactivos con Guasapraca en la primera 1520 AM. Ustedes nos están escuchando a través de la transmisión de la 1520 AM en su radio o a través de la plataforma MyTuner Radio. Si descargan la aplicación MyTuner Radio van a poder tener cualquier estación de radio que ustedes quieran desde su celular, su tablet, su computadora, desde donde ustedes elijan. Así que descarguen MyTuner Radio y ahí nos van a estar escuchando. Hoy es jueves, ya el preludio del viernes a 41 grados centígrados. Ya rebasamos los 40 grados centígrados y se espera una máxima de 42 grados. Así que váyanse por la sombrita, hidrátense muy bien y miren que aquí apenas andamos llegando. Espero que lo estén pasando muy bien. Ya hombre, es el último jaloncito. El último jaloncito antes del viernes. Hay que echarle ganas a la chamba, hay que echarle ganas a lo que sea que estén haciendo. Hay que hacerlo con todo el ánimo del mundo porque bien dicen que el que ama caminar llega más lejos que el que ama el destino. Fíjense nada más qué bonita frase. El que ama caminar llega mucho más lejos que el que ama el camino. Si tú disfrutas lo que estás haciendo, si tú disfrutas el proceso, el proceso para poder llegar hasta donde quieras llegar, muy probablemente llegues, muy probablemente lo logres. Casi casi incluso cuando haces algo que te apasiona, el resultado llega como por sí solo. Las cosas llegan por sí solas como si se fueran dando, como si fuera cuestión de suerte. Y claro que no. Obviamente si se pueden hacer bien las cosas es porque es una combinación de suerte y de trabajo duro. De nada te sirve tener suerte si no trabajas duro. Es como cuando dicen de la inspiración. Que la inspiración llegue cuando esté trabajando. Que la inspiración me llegue trabajando. Lo mismo gente. Disfruten lo que están haciendo. Intenten disfrutar el proceso como si fuese el último día de su vida porque tal vez lo sea. Uno nunca sale. Pero desde el lado positivo, viéndolo todo desde el lado positivo. Pues bueno, ya saben. Aquí estamos en Radioactivos para poder informarnos. Informarnos sobre el acontecer local, nacional, internacional, universal y poder fingir ser más cultos durante toda la semana. Y les traigo el chismecito. El chismecito nacional e internacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues qué les parecería eso que dicen. ¿Ustedes han hecho alguna broma? ¿Han hecho alguna broma alguna vez en la escuela? Ya saben, esconder una mochila. No sé, fingir. Cuando estén pasando lista fingir que si hay un compañerito. Y todas esas bromitas inocentes cuando estábamos en la escuela, ¿le recuerdan? Pues las cosas van subiendo de tono. Ahora resulta que las bromas son a quemar estudiantes con alcohol y fuego. Resulta que un estudiante de Querétaro sufrió graves quemaduras por una broma de sus compañeros. Y su familia pide justicia. En la denuncia de bullying, que se hizo pública, en una telesecundaria de Querétaro, un menor de 14 años sufrió graves quemaduras luego de que dos compañeros de su escuela le rociaran alcohol y le prendieran fuego. Eso no es una broma. Rociar a alguien con alcohol y prenderle fuego no es una broma. El hecho ocurrió el pasado 6 de junio, cuando el joven traía aparentemente alcohol para limpiar una mancha. Y tras encontrarse con otros dos menores, quienes presuntamente le estaban molestando, ya saben de esos famosos bullying, pues se lo quitaron, le quitaron alcohol, lo empaparon para luego prenderle fuego con un encendedor. Ellos creyeron que iba a ser una bromita inocente, pues se prendió en llamas el joven, obviamente, y resultó herido. Los doctores del hospital del niño y la mujer indicaron que deberá realizarle al estudiante injertos en la piel y otros tratamientos con diferentes medicamentos que la familia no puede pagar. O sea, la bromita, que no es bromita, se salió de control. Por ello, piden ayuda de las autoridades para que se investiguen los hechos. Todos los estudiantes cuentan con un seguro. Y este seguro están haciendo todos los trámites para que puedan gestionar los gastos, para que los puedan apoyar a los familiares. Pero de todas formas, ustedes saben cómo son los seguros. Supuestamente son para protegerte, pero una vez que te pasa algo, ¡ay, no, es que no cubre eso! No cubre nada. Prácticamente nada más te cubre si te cae un meteorito, pero no para las cosas comunes. Pues la familia anda batallando con el dinero, porque unos bullying, unos chicos bromistas, supuestamente, pues le prendió un fuego a su compañero allá en Querétaro. En respuesta a lo anterior, los presuntos responsables del ataque fueron suspendidos de la secundaria y podrían enfrentar un proceso judicial por los hechos. Van a ser juzgados como menores, pero es que lo que hicieron es muy grave. Cuando estás en secundaria, ya no podemos excusarlos diciendo ¡Ay, es que están chiquitos! Es que no saben lo que hacen. Oye, estás en secundaria, ya sabes lo que haces, ya sabes que lo que estás haciendo está mal. Y ya sabes que si le pones un encendedor a algo mojado con alcohol, se va a prender en llamas. Eso no es una broma. Pudo haber sido hasta un homicidio imprudencial. Igualmente, se hizo un llamado a los padres de familia para que notifiquen a las instituciones educativas de cualquier conducta inadecuada para que puedan brindarle apoyo psicológico si así lo necesitan. Y ojo aquí. Estos... Todas las personas que hacen bullying en las escuelas, todas las personas que echan carrilla... Bueno, si echas carrilla, la diferencia entre la carrilla y el bullying, creo yo, a diferencia de lo que ustedes puedan opinar, de lo que me puedan corregir, pero yo creo que la diferencia entre alguien que te echa carrilla y el bullying, es que la carrilla es en ambas direcciones. Ambos se están divirtiendo, ambos lo están pasando bien. O es mi turno y luego tu turno porque somos amigos y así nos llevamos. Eso es la carrilla. El bullying nada más se trata de dañar al otro, no de echarle carrilla, se trata de dañarlo, no de divertirnos, sino de ponerme yo por encima de ti y burlarme de ti y herir tus sentimientos o herirte físicamente como en este caso. Y la mayoría es algo que uno aprende cuando va creciendo. Cuando es niño le da mucha importancia a estas cosas, vas creciendo y al fin entiendes que las personas que más daño le hacen a las demás son las personas que más dañadas están ellas mismas. Tienen complejos de inferioridad o tienen problemas en la casa, tienen algún papá ausente o lo abandonaron, viven en un ambiente de violencia o de crimen. Esas personas que la están pasando mal en sus vidas son las que suelen hacer que las demás también la pasen mal porque uno no puede dar lo que uno no es. Uno da lo que uno es. Y muchas veces caemos en esta trampa de la generación del cristal. Que es verdad, es verdad. Esta generación es mucho más sensible que la anterior, yo se los concedo. Muchísimo más. Y feo, gacho, andan cancelando gente por opinar cualquier cosa que pueda pensar. Pero muchas veces caemos en la trampa de descalificarlos, de decir que son muy sensibles, de decir, ay, mis tiempos, no hacíamos nada, si prendían en fuego a alguien. Pero ahora sí, ahora sí. No caigamos en la trampa de la generación del cristal porque a veces tienen razón. Muchas veces no es que ellos sean muy sensibles, sino que nosotros somos demasiado insensibles. Y no podemos alcanzar a ver que nuestros hijos a lo mejor llegan de la escuela llorando o con un morete nuevo o con un raspón o que llegan heridos y si les preguntamos nos mienten y decimos, ¿sabes qué? Yo estoy muy ocupado como para preguntarle a mi hijo. Échale ganas. No tiene nada de malo llevar a tu hijo a terapia. No tiene nada de malo ir a terapia. Tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos porque muchas veces los descalificamos diciéndoles que son muy sensibles cuando en realidad podrían tener algún trastorno mental o la podrían estar pasando mal y o se meten en problemas en la escuela haciéndole daño a otros o les están haciendo daño a otras personas, a ellos. Hay que estar muy al pendiente de eso. Entonces no nos excusemos con la generación de cristal. Si te prenden fuego tus compañeros de escuela eso no es bullying, ¿ok? Si a tu hijo le prendieron fuego en la escuela no es una generación de cristal. Hay que ponerle atención no nada más a tu hijo al que están molestando sino sobre todo imagínate la pena de vivir de ir a la escuela a hacer llamado porque tu hijo está molestando a alguien más. Hay que ser responsables en ese tema. Le prendieron fuego a un niño que porque era una bromita, que porque era una carrilla. No, hombre, pues eso eso no es una broma. Eso ya pasó al siguiente nivel y hay que estar al pendiente de eso. Pero algo que también hay que estar al pendiente es el tema de la vacuna, el tema del coronavirus. Que si viene una quinta ola, que si no, que si van a vacunar o no a los niños de 11 años, a los menores. Resulta que sí, a partir del 16 de junio va a iniciar el registro de vacunación para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. ¿Qué necesitas hacer para llevar a tu hijo a que lo vacunen? Te lo digo después de esta breve canción muy bonita de los Zapson cuando apenas sea un jovencito y regresamos aquí en Redactivos con WhatsApp para acá. Muy bien, ahora sí, atenderlos ustedes. Estoy muy abajo, déjenme mover un poquito la cámara. Saludos, dice Edgar Márquez, saludos, pues bebes ya, pues bebes. Bueno, déjenme bajo tantito la cámara. Ahora sí, a ver, estamos un poquito mejor, un poco mejor, así ya no estamos tan abajo. No, creo que estamos, creo que estamos bien. Ah, que pues les cuento. Saludos a todos que están conectando, gracias por ver este Radioactivos con WhatsApp para acá, digamos, un noticiero informal que se hace en vivo, que tenemos un programa en la radio que se llama Radioactivos con WhatsApp para acá. Ya me revolví, ¿verdad? Radioactivos con WhatsApp para acá es un programa de la radio de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Es un programa de radio que tenemos ahora. Lo que hacemos en este programa de radio es dar las noticias locales, estatales, nacionales, internacionales, cualquier tema que me dé de qué hablar. Es muy informal, pues hablamos de algún tema y opinamos al respecto y los leo yo en los comentarios por si quieren opinar, pues ahí en los comentarios. Y ahorita pasando así como porque a penitas estuve así, o sea, en cuanto le di picar en transmitir el en vivo, iniciamos la sesión de radio porque se me hizo tarde, se me hizo tarde porque se me fregó el carro. Ando en Raider, me vine para acá a acomodar todo acá, sobre, sobre, sobre. Y ahora sí, el programa. Ustedes, algún día, hasta me hagan de ponerme esas camaritas como GoPro que tiene los lentes, los lentes y que vean todo mi día a día para que vean que me la vivo a veces muy al límite, muy a prisa. Ah, bueno. Y, 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 pues, es todo, a ver, ¿qué más está? Ah, miren, aquí está, miren la imagen, se me olvidó poner la imagen para darle aquí. La policía estatal en la escuela que porque le prendieron en fuego a un compañerito que era una bromis, una bromita inocente de escuela, fíjate nada más. Volvemos. Nada más que amor, busca nada más que amor, mi gente, hagan el amor, no hagan la guerra. Les estaba comentando antes de esta bonita canción de los Apsom que a partir de este 16 de junio va a iniciar el registro de vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años de edad. Ya saben que nos han estado vacunando durante todo este tiempo por la pandemia, esta crisis que se nos vino con este bicho que nos vino a causar mucho daño que todavía se resiente, todavía se resiente, apenas no nos estamos acostumbrando, fíjense que aquí en Sonora al menos ya no es obligatorio el uso de cubrebocas, al menos ya no, ya no es obligatorio por ley, pero algunos establecimientos te lo siguen pidiendo, algunas tiendas, algunas farmacias, en algunos lugares públicos te siguen pidiendo que por favor, aunque no sea obligatorio por ley, se reservan el derecho de no admitir tu entrada si no portas el cubrebocas adecuadamente. Me parece bien, me parece bien porque al parecer vamos en una, se teme, se teme, no es que ya estemos, pero se teme que estemos en una quinta ola de contagios del COVID aquí en San Luis y en el mundo hay alzas y bajas, no son picos, van a la alza y luego la baja, alza y baja. Lo bueno, lo bueno es que ya la mayoría de todos nosotros estamos vacunados, quiero pensar que tú también ya te vacunaste y si no, que vas a ir a preguntar cómo hacerlo, no sean antivacunas gente, esa gente es muy mala porque no solo se daña a sí misma, está dañando a los demás. Así que, como ya todos estamos vacunados, ya quinta, sexta, séptima, hasta la décima ola no importa porque al menos ya estamos vacunados, ya tenemos más defensas y no pasa que nos dé una gripita, pero aún así cuídense, cuídense mucho. Pues resulta que ahora también van a vacunar a los niños y niñas de 5 y 11 años de edad. El registro lo debes hacer por internet, por internet, en la página de internet de mi vacuna, salud.com.mx, tienes que registrar tu cita así como se hizo antes. ¿Se acuerdan que batallábamos un montón para poder registrar a nuestros viejitos, a nuestras personas de la tercera edad? Que ahí vamos los nietos o los sobrinos o los hijos a ayudar a nuestros papás o a nuestros abuelitos a poder registrarse, pues va a pasar exactamente lo mismo. Tienen que entrar a un portal de internet para registrar su cita y luego ir a vacunarse. Esto yo no lo veo como muy bueno, yo diría que sería mejor nada más ir, ir a donde estén vacunando, que te tomen los datos y ahí mismo te vacunen porque esto de que tienes que entrar a internet, hacer una cita, va a dejar a muchas personas fuera, no todos tienen acceso al internet. O sea, las personas de escasos recursos o las personas ya, aunque sean niños, aunque sean niños, pues igual hay muchos niños que están al cuidado de sus abuelitos, no de sus papás, hay niños que están al cuidado de personas que no le entienden mucho, no le inteligen mucho, dice Hilario, no le inteligen mucho a esto de las computadoras y podrían dejar gente fuera. Así que, aguas ahí, vayan a pedir ayuda, registren a sus niños de 5 a 11 años de edad en mivacuna.salud.gov y vacúnense, vacúnense. La última fase de la vacunación contra el COVID-19 en México correspondiente a los niños de 5 a 11 años arrancará con el registro este 16 de junio, hoy, hoy 16 de junio, que la llegada de las vacunas se tiene contemplada hasta el 24 de junio. Es decir, ya se pueden registrar para recibir la vacuna de sus hijos, bueno, para que sus hijos reciban la vacuna, ya los pueden ir registrando a partir de ahora, aunque van a llegar a México las vacunas a partir del 24 de junio. El modelo de aplicación será en centros de salud y en algunos casos se van a rehabilitar unidades especiales como sucedió aquí en San Luis Río Colorado. A mí me tocó vacunarme cuando fui al bosque de la ciudad. El bosque de la ciudad fue en el estadio de béisbol, en el nuevo estadio de béisbol, ahí fue donde me vacunaron y fíjense, ya había pasado mucho tiempo y ahí fue cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estábamos viviendo, lo histórico que era viendo el ejército, a la Guardia Nacional, a enfermeros, a protección civil, a un montón de gente colaborando para poder inmunizar a toda la ciudad y me di cuenta de lo grande, lo grande que estábamos viviendo. Abusados ahí. Regresamos del corte comercial para especificarles mucho más sobre este tema y qué pasó, cómo que están censurando una caricatura de Toy Story en Oriente Medio. ¿Por qué lo están haciendo? Se los diré regresando de este breve corte comercial y regresamos a Radio Activos con WhatsApp para acá. Miren, estoy hablando y no les estoy moviendo aquí las imágenes. Ahí están las imágenes ya. Pues sí, cuando me vacuné, fíjate, yo primero, cuando empezó lo de la pandemia que se andaba poniendo todo muy duro y ya te estaban obligando a usar el cubrebocas, yo no sabía, yo duré como dos semanas encerrado en la casa, casi sin salida de ninguna tienda de ningún lado, pues en la computadora, pues yo muchas veces me encierro, me enjuevo y ahí me quedo, ahí me quedo, yo no tenía necesidad de andar saliendo al que antros, que a bares, que a otras cosas, yo soy más de estar encerrado en mi cueva y me acuerdo que cuando, no sé, algo se había acabado en la casa, tuve que ir al mandado, fui al Calimax y no traía cubrebocas y vi que todo el mundo y vi que todo el mundo entraba con cubrebocas y con toda la pena del mundo me regresaron, no puedes entrar, no puedes entrar sin cubrebocas y yo, pero aquí voy a comprar uno, aquí hay una farmacia, no, no, no puedes comprar, entonces yo me quedé, ¿cómo voy a poder entrar con cubrebocas si no puedo comprar cubrebocas en ningún lado? Fui a buscar a farmacias y ya no habían cubrebocas, te atendían desde afuera y yo me quedé, ¿qué pedo? ¿qué está pasando? Ya había leído ciertas cosas del coronavirus, pero así, no me había enterado de lo avanzado que estaba hasta que salí de la casa como dos semanas después y estaban ya las tiendas cerradas, ya había farmacias, para mí fue como despertar, así como si hubiera despertado en Resident Evil, estas películas de zombies, que alguien despierta en el hospital y de repente hay zombies, así me pasó, estaba yo en mis proyectos acá dándole a la edición y escribiendo, haciendo un montón de cosas, de repente salgo, tiendas cerradas, las farmacias no puedes entrar, me negaron el acceso a la tienda, hombre, pues tuve que andar buscando, fui como por 4 o 5 farmacias hasta que encontré una que sí vendía y bien caros, y de ahí, pues se nos vino la ley seca, que eso estuvo muy mal, fue una pésima idea la ley seca, ese día probé un montón de cervezas que ni yo quiero, pero pues, ley seca, crisis, por las crisis uno bebe lo que sea, ah pues, después ya cuando fue la vacunación, el, yo, a mí me vacunaron en el bosque de la ciudad, en el bosque de la ciudad y en el estadio de béisbol y sí, sí me quedé como a la madre, o sea, me sentía como medio orgulloso así de todos los, había hasta estudiantes del Conalep de enfermería vacunando gente, todo personal de salud arriesgándose para vacunar y sí, estuvo bonito, estuvo bonito, hasta ahí, creo que hasta ahí fue cuando me cayó el 20 y la magnitud de todo, cuando ya estábamos todos como, como ovejitas yendo al, 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 al bosque para que nos, nos vacunaran, ahí fue, a ver, vamos a ver, Daniel, dice Alicia, saludos, saludos a Alicia Mene, saludos a Martín, Martín Castro Navarro que nunca se pierde el noticiero, saludos, Alexis Lerma, hola, tú vives ahí, saludos Alexis, Alexis que es un vecino, hoy, creo que vamos a rezar, manden saludos, manden lo que quieran, comenten sobre las noticias para que otorreguen ustedes aquí en los comentarios, rezamos, regresamos aquí a redactivos con Guasapraca, su noticiero informal favorito para fingir ser culto durante toda la semana, les recuerdo, les recuerdo que nos están escuchando a través de la primera 1520 AM en su radio, o tal vez porque descargaron la aplicación en su celular llamada MyTuner Radio, porque esa aplicación cuando la descargas se permite escuchar muchas estaciones de radios, entre ellas la nuestra, descarga MyTuner Radio en cualquier aparato electrónico, MyTuner Radio y busca la primera 1520 AM, ahí nos vas a estar escuchando de todas y puras buenas, como no, les estaba platicando antes de ese breve corte comercial, que ya inició la campaña de vacunación para niños de 11, para niños de 5 a 11 años de edad, para que ya los vayan registrando, que no se pierdan su vacuna para estar todos inmunizados, lo bueno es que el coronavirus no ataca tan fuerte a los niños, a los niños como que no les hace tanto caso, pero entre mayor seas, más caso te hace y más debes estar vacunado, ya todos alcanzamos la inmunidad de rebaño hace mucho tiempo, ya en la ciudad estamos todos vacunados, eso es muy bueno, así que si viene la quinta, sexta, séptima ola de coronavirus, aunque tenemos que seguirnos cuidando, seguirnos lavando las manos, manteniendo la sana distancia y por el amor de Dios, por lo que más quieran, que no vuelva al saludo del beso, nunca, nunca debió existir el saludo del beso, no creo ser el único al que no le gusta el saludo del beso, estás con alguna extraña o algún extraño que hay y de repente te saluda de beso y te deja todo, aparte muchos que no te saben saludar de beso, que te saludan de beso y te dejan todo empapado de babas del cachete, ni siquiera era así, el saludo de beso es cachete con cachete, pero de todas formas eso debería desaparecer y que la sana distancia se quede para siempre, amén, por los siglos de los siglos, pues bueno, pueden registrar a sus niños en una página de internet de ahí, mi vacunasalud.com.mx y vacúnenlos, vayan a vacunarlos, además les decía también que en Oriente Medio están censurando una película de Pixar, una película de Toy Story, ¿por qué? ¿por qué la están censurando? Bueno, verán, Toy Story, si ustedes recuerdan, es esta película de juguetes que se pueden mover, fue la primera película completamente animada que salió en el cine, o sea, antes de Toy Story no habían películas así animadas en 3D por computadora que estuvieran en el cine, habían 2D, claro, habían de caricaturas, pero no 3D en el cine, Toy Story fue la primera de estos juguetes de Andy el Vaquero, el de Buzz Lightyear, el astronauta este que al infinito y más allá, ¿se acuerdan de esa película? Ya hay 3 de esas, ya pasaron mucho tiempo y ahora resulta que sacaron la película de ese mismo astronauta, en la caricatura esta, en la película de Toy Story, Andy el niño, pide a Buzz Lightyear, que es un juguete espacial, hagan de cuentas, es como si fuera un astronauta, pide al astronauta porque vio una película, era su película favorita, la película de este astronauta, Buzz Lightyear, pues resulta que ahora la película que nosotros vamos a ver al cine, es la misma que Andy vio cuando era niño por la que pidió el juguete, es una historia que se trata del mismo astronauta, la primera cinta protagonizada por el Capitán Galáctico de Toy Story y que se estrena este jueves en cine, o sea hoy, creó polémica por una escena, dos personajes femeninos se besan, nombre, eso es del chamuco, como que hicieron, que a Diosito no le gusta eso y en el ente medio fueron y la censuraron, la decisión de apostar por la inclusión de razas de preferencias sexuales fue de la productora Galim Zuman quien dijo que a través de su trabajo quiere demostrar que el amor es el valor más importante para cualquier relación humana y espera que ese mensaje se promueva a nivel mundial sin recortar la escena donde los personajes femeninos se besan, es decir, para la directora, para la productora de esta película de Buzz Lightyear, una película ojo, para niños, una película para niños en 3D que se trata de una película que vio un niño en otra película para niños ya el mundo se está poniendo muy raro por eso de las películas no crean que por lo sexual o por la preferencia sexual pues resulta que dicen que si es importante que en la película salgan dos mujeres besándose ¿por qué? porque lo que importa es el amor y el mensaje ese es el que quieren dar pero los países de Oriente Medio ya saben que por allá estamos retrasados como 15 años en, no que digo 15 como 100 años de civilización en Oriente Medio ya han solicitado omitir el contenido LGBT en producciones de Disney anteriormente esta película no es la única cualquier cualquier película que tenga una escena de la comunidad LGBT mujer con mujer hombre con hombre como lo quieran llamar es censurada en Oriente Medio de hecho recién se informó que 14 países de Oriente Medio y Asia no van a proyectar la película por ese besito que se dan las dos mujeres autoridades de los Emiratos Árabes Unidos alegaron que la escena del beso viola las normas de contenido permitidas en algunos países se considera la homosexualidad como un delito fíjense es un delito amar a alguien es un delito porque estamos 100 años atrasados dicen ellos no creo que haya nada demasiado sexualizado o inapropiado en términos de audiencias más jóvenes defienden los de la película o sea que no hay nada sexual no hay nada que tú digas morboso en la película simplemente es un besito de piquito entre una mujer y otra solo tenemos una relación amorosa una familia estable si podemos lanzar la película que muestre a familias que no sobreviven a largo plazo no es mucho mejor mostrar una familia que haga lo opuesto durar por décadas compartió suman en la entrevista esta productora de la película pero que opinan ustedes es bueno es malo es polémico mostrar contenido LGBT en películas para niños vamos a hablar de eso porque no hablamos de eso son temas difíciles de hablar claro que sí pero es precisamente por eso que tenemos que hablarlo los temas son tabús porque no lo hablamos lo suficiente y tenemos que hacerlo vamos a hacerlo pero antes vamos a celebrar el amor con otra cancioncita de los Zapson muy bonita fue en un café donde yo te conocí y regresamos aquí la primera 15-20 en Radioactivos con WhatsApp para acá a veces se me olvida que estoy en vivo y ponen la canción y me quedo relajado es que si ustedes estuvieran escuchando la primera 15-20 en el radio estarían escuchando las canciones bonitas que ponemos o si descargan la aplicación MyTunes Radio descarguen MyTunes Radio y desde ahí nos pueden escuchar con la calidad de la radio y escuchando la música que ponemos pero como la ven están censurando la película de Buzz Lightyear en los tiendes de Oriente Medio y de Asia que porque dos mujeres sean un Kiko hombre aquí lo vemos todos los días en los antros ¿cómo le dicen a eso? que cuando se lo muestran a un niño es no es educación le dicen otra forma le dicen una forma fea adoctrinamiento adoctrinamiento es más se los voy a poner aquí en la pregunta la pregunta del día de hoy es la pregunta de hoy es deberían a ver deberían censurar el contenido LGBT de las películas para niños ¿qué opinan ustedes? comenten ahí y yo los voy a estar escuchando los voy a estar los voy a estar leyendo en comentarios si comentan eso bueno pues sí están están censurando la película fíjense y otra vez no les cambié no les cambié la imagen aquí está la película de Buzz Lightyear este juguetito de Toy Story resulta que la están censurando en Oriente Medio y en otros países en 14 países de hecho porque muestra una escena donde dos mujeres se dan un besito de piquito entonces dicen que eso ya es bastante malo ¿no? que es muy malo y pues en algunos de estos lugares incluso es un delito ser homosexual entonces la están censurando y justo justo ahora que es junio y junio es el mes del orgullo ¿no? del orgullo LGBT donde hacen marchas y eso de hecho ahorita vamos a hablar de eso pero ¿qué dicen ustedes? ¿deberían deberían censurar? miren yo digo que no yo digo que no porque están tapando un hecho real con el que se van a encontrar los niños tarde o temprano no creo que deberían ponerlo como si fuera ¿cómo decirlo? ¿algo raro? porque no lo es porque no es adoctrinamiento yo no creo que sea adoctrinamiento mostrar contenido LGBT en películas para niños siempre y cuando como dicen no sea muy explícito es igual yo me sentiría incómodo si un niño ve una escena muy sexual aunque sea una pareja heterosexual pero si ve una pareja heterosexual en el cine que sea un pesito de piquito pues no es nada igual una pareja homosexual que nada más sea un piquito pues no es nada es un piquito no es algo que tú digas no que intenso no hombre casi 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 se embarazan pues no pues no pueden o sea no pasa nada yo creo que no se debería prohibir no se debería censurar empezamos fue en un café fue en un café de los Apsom esa fue una canción bonita para celebrar el amor en estos tiempos donde hay mucho odio en algunos lugares como estos 14 países que les estoy comentando que censuran censuran las películas porque llevan amor pero amor del mismo sexo amor entre mujer y mujer y amor entre hombre y hombre les digo aquí se va a estrenar una película de Toy Story una película de Buzz Lightyear un juguete que sale en Toy Story resulta ser la película que Andy el protagonista de Toy Story vio cuando era niño por lo que pidió el juguete de Buzz Lightyear pues esta película que va a salir en el cine se trata de eso de esa película de este super agente espacial es como un astronauta de misión imposible por decirlo de algún modo un juguetito pero el problema la polémica es que esta película contiene un beso entre dos mujeres del mismo sexo vaya entre dos mujeres mujer y mujer un piquito un kiko un besito chiquito pero aún así 14 países de Oriente Medio y Asia ya censuraron la película que porque no está permitido mostrar esas cosas que son del chamuco dicen ellos miren algunos alegan que meter este contenido LGBT a películas o cualquier contenido porque ojo es una película para niños meter este contenido en películas para niños algunos dicen que es adoctrinamiento que les están adoctrinando a sus hijos que porque están mostrando escenas LGBT escenas muy gay es simplemente eso es homofobia disfrazada esa homofobia disfrazada ¿por qué? porque nadie alega cuando hay un beso heterosexual incluso más intensos es más ponen a sus hijos a ver películas incluso en escenas de sexo escenas sexuales acá bien explícitas pero nada más hay un besito de kiquito un kiquito un besito de piquito entre dos mujeres o entre dos hombres no hombre se acaba el mundo no se acaba el mundo eso está mal porque le están mostrando esa basura a mis hijos eso no es una basura una basura es pensar así es ser tan retrógrada ok estamos en pleno siglo XXI en el 2022 ya el decirle a los hijos querer ocultarle la comunidad LGBT a los niños no es salvarlos de algo es quererles ocultar la realidad porque está ahí fuera y se van a cruzar con un montón de gente LGBT no es que ahora haya más que antes es que ahora hay más acceso a la información ahora se saben más sobre estos temas y ahora la gente gracias a Dios y gracias a muchos años de lucha han podido salir a la calle y decir hey yo soy gay o yo soy bisexual o yo soy lo que quiera ser y está bien con que no le hagas daño a nadie lo que hagas con tu vida es muy tu problema hombre vive y deja vivir pues en Oriente Medio y en algunos países de Asia dicen que no que porque es homosexual y no van a mostrar esa película ¿qué opinas tú? ¿tú llevarías a tu hijo a ver esta película sabiendo que hay un beso entre dos mujeres? yo sí y espero que tu opinión también sea que sí si no estaremos un poquito más atrasados en esta cultura de poder celebrar el amor sin importar de dónde venga o hacia dónde vaya el amor es bueno hombre lo más peligroso del amor es el amor mismo pero mal enfocado tienen razón pero la sexualidad no es mal enfocar el amor sigue siendo amor y hay que celebrarlo vamos con un breve corte comercial y regresamos con esta lucha que se está haciendo porque no censuren esta clase de películas vamos a un corto a un corto corto comercial y regresamos aquí a Redactivos con Guasa Praca muy bien muy bien miren a marcha de esto de los LGBT pues todavía va a haber una marcha hablando de eso va a haber una marcha en Ciudad de México diciendo que las calles son nuestras por una diversidad libre de odio violencia y machismo uuuh machismo ya eso del machismo no les creo mucho uuuh que retrograda soy no no pero es por lo mismo si hay mucho machismo en México obviamente pero ya cuando hablan de micromachismos y que darle los buenos días a alguien sin que te lo pida es machismo que abrirle la puerta a una mujer es machismo que cederle el asiento es machismo ya yo digo no ya están desvirtuando todo entonces ya cuando hablan de machismo yo si me quedo como muy ¿a qué te refieres? define machismo se supone que machismo es nada más quererte más que las mujeres por el simple hecho de ser hombres o quererte a las mujeres inferiores pero darle el asiento cuidarlas proveerlas protegerlas eso no es machismo eso es ser un caballero un hombre bueno pues resulta que van a va a haber una mega marcha fíjense están censurando la película de Buzz Lightyear que porque hay dos mujeres besándose y en Ciudad de México va a haber al mismo tiempo una super marcha este año dicen ellos decidimos visibilizar a las mujeres y a los feminicidios y a las que están y ya no están con nosotros ok ya casi ya que se regresamos ya que se regresamos radiamos estilo así es así es como no radiamos estilo con Guasapraca claro que sí regresamos aquí a reactivos con Guasapraca su noticiero informal favorito su noticiero informal donde les comento les comento donde platicamos entre ustedes y entre yo entre ustedes y yo sobre las noticias que han estado ocurriendo tanto locales como estatales nacionales internacionales en todo el mundo las noticias que hay en todo el mundo para poder estar un poquito más informados o fingir ser más cultos durante toda la semana ustedes nos están sintonizando desde sus radios en la primera 1520 AM o ya descargaron porque sé que son muy bonitos muy sabios muy inteligentes y ya descargaron la aplicación MyTuner Radio si descargan la aplicación MyTuner Radio en cualquier aparato electrónico celular tableta en su computadora hasta en su televisión si descargan la aplicación MyTuner Radio van a poder escuchar cualquier estación de radio entre ellas la primera 1520 AM donde nos van a estar escuchando mucha programación diario de los picones el compa Pepe muchas noticias su servidor el WhatsApp Raca y mucha música de todas y puras buenas recuerden recuerden que se pueden comunicar para comentar cualquiera de estos temas o mandar algún saludo al número 653-534-6070 así es llamen a cabina al número 653-534-6070 y van a poder mandar los saludos que ustedes quieran y también estamos transmitiendo en vivo para poder comentar con ustedes las noticias ya al final del programa voy a enviar todos sus saludos y todos sus comentarios claro que sí para poder hablar de estos temas les estaba diciendo antes de ese breve corte comercial que estamos estamos censurando bueno no estamos en Oriente Medio están censurando una película para niños porque tiene un contenido donde dos mujeres se besan es una película para niños que muestra a dos mujeres besándose por eso se está censurando en Oriente Medio y en algunos países de Asia son 14 países los que no van a transmitir esta película en sus cines por lo mismo al mismo tiempo al mismo tiempo aquí en México se va a dar una mega marcha del orgullo LGBT este 2022 los organizadores de la marcha del orgullo invitan a unirse al público en general no solo a los LGBT sin distinguir el género ni preferencia sexual todos bajo el lema las calles son nuestras por una diversidad libre de odio violencia y machismo miren yo les comentaba ahorita claro es muy bueno que inviten a todos esta marcha claro que sí que el orgullo LGBT que para que las calles sean más seguras que haya diversidad libre de odio que libre de violencia con esto del machismo es donde tengo cierto cierto problemita porque obviamente estoy en contra del machismo pero del machismo como tal del machismo que representa que odies a una mujer porque es mujer que te creas mejor que una mujer porque eres hombre o que creas inferior a una mujer solo porque es mujer yo también odio ese machismo yo también quiero que no exista pero cuál es mi problema con el machismo que ahorita ya salen con cosas como micromachismos que son los micromachismos tonterías la verdad son tonterías porque te dicen ¿sabes qué? abrirle la puerta a una mujer es un micromachismo ahí guay a ver sentarte con las piernas ligeramente abiertas si eres hombre es machismo aunque nuestra anatomía sea diferente y nos obligue a sentarnos así sentarte con las piernas poquito abiertas es micromachismo si le das el asiento a una mujer es micromachismo si la proteges en una situación de violencia es micromachismo si quieres proveerla y protegerla es micromachismo ahí es donde está mi problema con este tema del machismo yo también estoy en contra del machismo como tal como lo que es en su núcleo hacer de menos a una mujer por su simple hecho de ser mujer o quererte más que ella solo porque eres hombre yo también estoy en contra de eso pero ahorita ya con esto les veníamos comentando la generación de cristal que a veces tienen razón y a veces no tienen razón en odiar el machismo no tienen razón en decir que estas pequeñas cositas también son machismo y tenemos que eliminarlas nada señores hay que enorgullecernos de ser hombres hay que cuidar hay que proteger y proveer a las mujeres como no hay que estar orgullosos de quienes somos así como también se vale estar orgulloso de tu sexualidad de poder salir a la calle a marchar y decir hey ahora las calles son nuestras por nuestra diversidad libre de odio violencia y machismo que es la gran marcha que se va a dar en Ciudad de México el tema de machismo se incluye como parte de la intención de crear conciencia sobre el respeto hacia las mujeres así como invitar a la comunidad heterosexual a conocer más sobre el estilo de vida y pensamiento LGBT es decir antes en estas marchas pues prácticamente no se aceptaba personas hétero en ellas o sea podías ir con que fuera con respeto y todo pero era más una celebración de la marcha de las personas LGBT que significa estas siglas un montón de sexualidades gays lesbianas bisexuales transexuales y de ahí síguele todo el abecedario se vale hombre si es su vida que hagan con ella lo que quieran con que no afecten a nadie más pues lo mismo lo mismo antes se hacían estas marchas como celebración nada más de ellos ahora también van a permitir que personas heterosexuales que son las personas que les gusta alguien de su sexo distinto por si no lo saben si eres hombre que te gusten las mujeres si eres mujer que te gusten los hombres eso es un heterosexual bueno ahora los heterosexuales también se van a unir a la marcha con la intención de no generar más odio sino de unirlos a esos temas porque cuando uno quiere luchar por algo y lucha desde el odio y no desde el amor lo que haces es afectar tu misma lucha lo vemos mucho con el feminismo por ejemplo el feminismo digamos un poquito mal enfocado no soy quien para decir si tú sí eres o no eres feminista no no cada quien se puede decir a sí mismo feminista y ahí reside el problema ¿por qué? porque si yo me digo ¿sabes qué? yo soy feminista y por el feminismo voy a incendiar carros ¿qué va a pensar la gente? pues que el feminismo es malo no porque realmente lo sea sino porque yo represento la lucha que encabezo las luchas que yo hago yo las represento físicamente yo soy la cara de esa lucha todos los que luchan por algo son la cara de esa lucha pues entonces ¿qué pasaba? a veces la comunidad LGBT tampoco dejaba entrar a personas heterosexuales decían no esta es nuestra fiesta ustedes tienen el resto del año déjenos vivir nuestro día bueno eso apartaba a la gente generaba tantito más odio generaba tantito más rencor así que ahora sí los están tomando en cuenta también a los héteros para poder unirse a esta lucha unirse a la marcha y aprender un poco más sobre ser más tolerante con las personas del mismo sexo y al final no andemos censurando películas como en Oriente Medio que porque hay dos mujeres dándose un besito de piquito dicen ellos que aún falta muchísimo por hacer en el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo vemos que algunos estados no lo han aceptado es por eso que todas las marchas son importantes porque uno diría pues ¿de qué se quejan? si quieren andar con hombres o con mujeres que lo hagan en su casa ¿por qué? ¿por qué se van a andar quejando? bueno porque no tiene los mismos derechos la verdad hay muchos estados que todavía los tratan como ciudadanos de segunda les dan las mismas obligaciones las mismas tienes que pagar impuestos tienes que respetar la ley tienes que la tenencia que no sé qué tantas cosas las mismas obligaciones que cualquier otro ciudadano sin embargo no tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano ellos no tienen derecho a casarse con la gente con quien ellos aman no tienen derecho a adoptar por ejemplo hay muchos derechos que ellos no tienen y que una persona heterosexual sí son tratados como ciudadanos de segunda y aunque estas marchas ya hayan dado muchísimos logros muchos logros a través de décadas de esfuerzos tanto así como les digo ya hay incluso películas películas que muestran esta comunidad ya son tomados un poquito más en cuenta en la sociedad ya pueden salir a la calle y decir hey soy gay soy bi soy trans ya pueden manifestarse como ellos quieran y tienen más visibilidad gracias a las redes sociales no significa que antes no había y ahora sí porque los están dejando ser no siempre hubo siempre hubo solo que antes tenían miedo de ser porque antes incluso los asesinaban así en la calle no pasaba nada que porque eran gays bueno es necesaria estas marchas en este mismo momento en el que se están censurando películas porque hay dos mujeres besándose hay marchas para poder en México no ser como Oriente Medio no ser como esos 14 países entre Oriente Medio y Asia y aquí sí aceptar la diversidad y celebrar el amor fíjense que además por el amor hay muchas cosas que podemos hacer muchas cosas que podemos hacer no nada más amar a los humanos sino también amar a la madre naturaleza como andar plantando miles de árboles dos mil árboles nativos que se van a plantar en Sonora ¿de qué se trata? se los digo regresando a esta bonita canción Antología de Shakira y hoy regresamos aquí a Radioactivos con WhatsApp para acá en la primera 1520 AM fíjense fíjense estaba notando como que me estoy quedando con muchas pausas ¿no? el día de hoy como porque luego y las personas y entonces tienen esto y es el otro y es como que por partes esta va a ser más relajo un poquito más calmadito yo sí voy a poder hablar más tranquilo a dos mil árboles como censuraron la película en 14 países porque salen dos mujeres besándose ¿van a llevar a sus hijos a verla? ¿o no quieren que vean a dos mujeres dándose un kiko? yo quiero ver a dos mujeres dándose un kiko dos árboles vas a sonar los delicones sales sales careciente titular reservativa las abejas comento como era la policía vengan las abejas carentes del mundo ok voy a ver aquí Ahora sí, ahora sí, vamos a leer sus comentarios Andaba regresando aquí una información nada más Una información, ustedes ya saben que no se van a quedar en silencios Si le siguen en el radio A través de la primera 1520 AM O si descargan la aplicación MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio en su celular Van a poder localizar esto con la calidad de radio Y van a estar escuchando la música que estamos escuchando ahorita Aquí está, mira, esto lo que voy a hacer es esto Ok Vamos a leer sus comentarios, aquí están ustedes La pregunta de hoy es, deberían censurar los contenidos Comentan, deberían censurar los contenidos LGBT de las películas para niños Deberían, es adoctrinamiento si no lo hacen Ahí los leo Saludos a Isabel Barcelo que se está comunicando Y el Coco, lo censuran por un beso de tres Jalo Beso de tres ¿Qué onda el Coco? Que siempre se conecta Isabel Barcelo manda besos Te va un besito también Un Kiko como el que están censurando allá en Oriente Medio Peda, peda, dice el Coco Pues sí, que se armes, pues bebes Es preludio de viernes A la casa, unas caguamitas Te llevas unos boles Una película ahí La de Buzz Lightyear Todo pirata, ¿no? Siempre andamos cargando películas piratas García José dice, saludos viejo Está bueno el chisme de hoy Muchas gracias Jorge García Aquí se hace lo que se puede Mira, aquí para servirle a usted a Dios en ese orden Dice Isabel Barcelo Feliz Día del Padre próximamente Gracias, gracias Soy el padre de todos los creadores No es cierto, no es cierto Juan No, pues por papacito supongo, ¿no? Por papacito ¿Cuándo va a ser? Va a ser el sábado, ¿no? El sábado es el Día del Padre Déjame lo busco aquí en Google No vamos a quedar con la duda El 19 de junio ¿Cuándo es 19 de junio? El domingo El domingo 19 de junio es el Día del Padre Fíjense Y de hecho, fíjense No lo metí aquí el chismecito Pero resulta que No han habido aumento en las ventas Tan significativos por el Día del Padre ¿En el Día de la Madre? No hombre Las tiendas se abarrotan ¿Y el Día del Padre? Nada No hombre, ¿qué? Pues que al cabo que los hombres No tenemos sentimientos, ¿verdad? No, ya luego, luego Unas hieleritas Para el siguiente año Voy a ponerme a vender hieleras El Día del Padre Bien chiles A ver, ya regresamos 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 con esta bonita canción Esta bonita canción de Shakira Antología pesa más la rabia Que el cemento Claro que sí Hay que vivir con amor No con odio Señores Estamos en el siglo XXI Estamos en 2022 Si odias El único que afecta es a ti Es a ti y a tus seres queridos Porque a la persona que odias Ni le interesa Y si le interesa Ni siquiera sabe Las personas ni siquiera saben Que las odias Y cuando se enteran Que las odias No les importa Al final Al único el que haces daño Cuando odias Es a ti mismo Es a ti mismo Porque tú estás viviendo Con todo ese rencor Dentro de tu corazón Dejen salir todo eso Sepan, sepan Que el odio Sepan que todo juzgo Toda juzgación Es lo más cercano Lo más cercano A una confesión Siempre que juzgan a alguien Es como si estuvieran Confesando algo Que viene de ustedes Están confesando Cierto odio Cierto trauma Cierto peso Que llevan con ustedes Todo el tiempo Entonces mejor Hagan el amor Y no la guerra Libérense de todo odio Y no anden censurando Los contenidos LGBT Regresamos con el chismecito local Con sus comentarios Porque ustedes son los protagonistas Ustedes hacen la noticia Y yo nada más Se las comento Aquí al estilo WhatsApp Raka Regresamos con más Chismecito local Pero primero vamos A un breve corte comercial Y regresamos a Radioactivos Con WhatsApp Raka Bueno Aquí el chismecito Les voy a adelantar Les voy a adelantar Tantito Resulta que Claro Ya Esta la voy a mencionar Rapidita Porque pues ya Ya es noticia vieja Acabe pasar Y ya es noticia vieja Eso pasa con las noticias Muchas veces Las noticias Son Puede pasar tres días Nada más Y ya es noticia vieja Pero igual la quiero comentar Porque pues ahí Como para poner el puntito Así de Puntito final al tema Recuerden ustedes Lo de la La canti Que se andaban agarrando A golpes Pues resulta que Ni siquiera tenían Permisos para operar Dice que El antro conocido Como la cantinera Carecía de licencia De funcionamiento Fíjense Por lo que el motivo De la clausura Se realizó Desde el domingo pasado O sea No lo clausuraron Por la pelea La pelea Prendió las alertas Hizo que el ayuntamiento Volteara a verlos Y se diera cuenta Que ni siquiera Tenían licencia De funcionamiento Por eso Los clausuraron Ya se le había requerido Con anterioridad El mismo Porque no contaban Con la licencia De funcionamiento Vigente Luego la revisión Que se hizo al local Luego de los acontecimientos Violentos que se suscitaron Ahí Se procedió A clausurar El establecimiento Colocando sellos Correspondientes Como están viendo Aquí en la imagen Además quieren quitar El permiso De alcoholes Pero alcoholes No puede hacer nada Porque el pleito Se dio en el estacionamiento Y no dentro del lugar Si los golpes Se lo hubieran dado Dentro del lugar Se lo hubieran dado Vaya alcoholes Pero no No pueden hacerlo Porque el pleito Fue afuera Hasta eso Que fueron inteligentes Los guardas Para hacer el mal ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? El domingo 19 Es el día del padre El domingo 19 Regresamos a los radios activos Regresamos mis radioactivos Mis queridos radioactivos Aquí a Radioactivos Con WhatsApp En la primera 1520 AM Les recuerdo Les recuerdo Que nos están Sintonizando a través de su radio En la frecuencia 1520 AM O desde la aplicación MyTuner Radio Si la descargan Busquen la primera 1520 AM Y ahí vamos a andar Cotorreando con todos ustedes Les comentaba Les comentaba Que el chismecito local Lo que estamos viviendo aquí Hay una noticia Que igual Esto pasa con las noticias No pasa algo Después de 3 días Ya la consideran Noticia vieja Porque lo es Hay que hablar de las cosas Al momento Pero esto le pone Un puntito final Un puntito final A lo que pasó Con lo de la cantinera Bueno Un punto y aparte Porque todavía falta Que va a pasar Con los guardias Si se los van a demandar Si se va a haber justicia O no Pero resulta Resulta Salió a relucir Salió a la luz Que ni siquiera tenían Permisos de funcionamiento En la canti Resulta que el antro Conocido como la cantinera Carecía de licencia Y de funcionamiento Por lo que Lo que fue el motivo De la clausura No los clausuraron Por el pleito El pleito Hizo que las autoridades Voltearan a verlos Y se dieran cuenta Que ni siquiera Tenían los permisos Para andar funcionando Ya se les había requerido Con anterioridad Por lo mismo Porque no contaban Con la licencia De funcionamiento vigente Pero de un modo u otro Pues lograron abrir Y ya saben Teníamos antro Para largo Además la dependencia De su cargo No puede hacer nada Legalmente Alcoholes Alcoholes no puede hacer Nada legalmente Porque El pleitazo Los golpes Se dieron en el estacionamiento Y no dentro O sea Andan buscando la manera De cerrarlos Estaban buscando Si por alcoholes Si les quitas El permiso de alcoholes Pues ya no pueden vender Ya se cierra el antro Pero alcoholes No puede hacer nada Porque la pelea Se dieron en el estacionamiento Y no dentro del antro Así que Muy probablemente Grupo Chucks La libre Y podamos tener Fiesta para rato Porque nosotros No tenemos la culpa Siempre los justos Pagamos por los pecadores Nosotros si queremos fiestas Y nos portamos bien Y salimos a divertirnos A beber A conocer gente Y pero hay unos Pleitizas ahí Que hay unos guardias Y ya de repente Todos dejamos de divertirnos Esperemos que todo salga bien Esperemos que todo salga bien Pero resulta Ese era como el puntito Que quería dar sobre el tema Resulta que ni siquiera Tenían permiso para funcionar Además Además Aquí en San Luis Me topé con una noticia Muy bonita Una noticia muy bonita De cómo funcionaba la policía Hablando esto de los pleitos Hablando de los pleitos Que hay en la ciudad De que se volean los borrachos De que las autoridades Pues resulta Pues saben ustedes Cómo era Cómo eran los primeros años De la policía En San Luis Río Colorado Aquí Juan Carlos Zamora Nos cuenta Nos cuenta su historia Dice que ingresó a la corporación En 1977 Como agente Después Oficial segundo En el 2000 Lo nombraron oficial primero Llegando así hasta el cargo De comandante de la unidad Con 36 años de servicio El comandante Pues se retiró Se jubiló Y dice que estaba bastante contento Aunque tiene varias anécdotas Que contar Dice que se siente satisfecho De haber llegado incluso A ser el comandante Dice que una vez Una vez Varias veces Llegó a pescar Que se arriesgó Que varias veces Llegó a arriesgar la vida Como policía El comandante lo mandó A trabajar en los cruceros Dirigiendo el tránsito vehicular Aún Aún cuando era un agente Que ya había sido comandante Aún cuando había arriesgado Varias veces su vida A él también le tocó Ir a los A los cruceros Resulta que No sé si ustedes sepan A veces cuando ven un policía En un crucero vial Dando las órdenes Como que tú puedes pasar o no Es porque lo están castigando Porque hizo algo malo Llegó tarde Venía con el uniforme Sin planchar O alguna otra cosita más Y los castigan Yendo a los cruceros A él también le tocó Una vez Porque en la detección De unos asaltantes Que afectaron la sucursal Bancomer De Luis B. Sánchez La patrulla Que le asignó Se le desvieló Imagínate ser policía Que haya un asalto A un banco Vas a ayudar Pero el carro se te desviela De ese nivel era De ese nivel era El apoyo A las policías en la ciudad Su padre Manuel Zamora Barragán Que estaba comisionado En el departamento de tránsito Siempre lo apoyó Aconsejándolo en torno A que debía cumplir Con las comisiones Que se le dieron Por el mando Es decir Siempre obedece Mijo Siempre obedece No te salgas de la línea Ingresó en 1977 Como agente Después oficial segundo En el 2000 Lo nombraron oficial primero Llegándose hasta el cargo De comandante de la unidad Por el trabajo que realizaba Es originario de Culiacán Sinaloa Al igual que su hermano Manuel de Jesús Zamora Orozco Fueron traídos por sus padres A esta ciudad Donde después de haber Cursado la primaria Fueron animados A ingresar a la policía Cuando fue aceptado Como policía Tuvo que utilizar Una pistola Que le prestaron Y siempre le gustó Estar presentable Ya que los uniformes Tenían que comprarlo Con sus propios recursos Fíjense Los policías Ni siquiera tenían el uniforme Que se los daba el gobierno Más bien Ellos tenían que comprar Sus uniformes Y tenían una pistola O sea que regulación Y que nada Hoy todo policía Cuenta con armamento Al cargo Pero la única diferencia La única diferencia Es que anteriormente La propia pistola Se la llevaba a su domicilio Lo que le daba Cierto grado de seguridad Y actualmente El agente al salir del servicio Tiene que entregar el armamento Siendo así que no puede defenderse Cuando se dirige a su casa O sea antes Antes los policías Si pueden llevar el armamento Las armas Y algo que hicieran a su casa Para poder estar protegidos Todo el tiempo Ahora no Ahora si les piden el arma Ahora si O sea si les dan las patrullas No se les presta en el uniforme El arma y todo Pero la tienen que regresar Al salir del trabajo Actualmente todos los policías Tuvieron que haberse capacitado En SECAP O en la escuela de policía Para poder pertenecer A la corporación También destaca que Durante los años de servicio Tuvo algunos problemas Como agente de tránsito Con personas que la mayoría De las veces No aceptaban Que habían cometido infracciones ¿A cuántos no nos pasa? Nos quejamos que la policía No hace nada Hasta que hace algo Pero lo hace con nosotros Ya cuando nos multan nosotros Ay que malos son los policías Ah pero si no hace nada Ay que malos son los policías Como dicen O sea nada nos embona Considera que anteriormente La policía lo afectó Lo afectó que pusieran Al frente de la corporación A políticos Y hoy es bueno Que se han nombrado Dos policías de carrera Antes era como Las universidades pues Que en lugar de ser Un lugar donde Hay puro conocimiento Y los que están a cargo Son académicos Ne Ponen a un político Y todo se va Pues hasta allá Hasta allá saben hasta dónde Pues lo mismo pasaba Con eso de los policías Antes eran políticos Y se echaba a perder Toda la corporación Pero ahora ya están poniendo Policías de carrera Alguien que sí tenga La voluntad de ser Referente a la cantidad De personal operativo Estima que son alrededor De 250 elementos Cuando al menos Deberíamos tener hasta 400 Tenemos crisis de policías No tenemos Suficientes policías Para dar abasto A toda la ciudad Que está en crecimiento Así que sean agradecidos Cuando ven a un policía Mínimo Salúdenlos Sean agradecidos No sean malos con ellos Consideran que el problema De la falta de policías Se debe principalmente Al C3 Donde deben ser evaluados Todos los aspirantes A ingresar a la escuela policía Ya que son pocos los que pasan Esas pruebas Pero esto es bueno Esto es bueno Porque es un filtro De nada nos sirve Tener un montón de policías Si no sirven para nada Necesitamos policías Que sí puedan pasar Estos exámenes del C3 Estas pruebas Que le pueden Condicionamiento físico Y también de conocimiento Para poder tener Personales capacitados Que nos estén cuidando a todos Recordó que en cierta ocasión Mandaron al C3 A 20 aspirantes Y únicamente Pasaron la prueba 5 Provocando que esto Por esto que ya no existen Suficientes policías En el 99 Su hermano Con el apoyo de varias personas Creó el centro de capacitación Policiaca Hoy es la escuela de policía Es decir Fíjense como hemos ido Evolucionando aquí en la ciudad Antes los policías Les tenían que prestar un arma Se la podían llevar a casa Tenían que comprar Su propio uniforme No había una escuela Especializada para los policías Aunque después Cuando hubo poquito Entrenamiento No todos lo pasaban Antes tenían políticos El frente del mando En lugar de policías preparados O sea Antes era Ahí te va un arma Y hazle como puedas carnal Ahora gracias a Dios Ya hay policías capacitados Hay que confiar en ellos Vamos a Vamos a ser un poquito más Tolerantes Son 250 de los 400 Que realmente necesitamos Vamos a una bonita canción Una canción norteña De antología también Pero norteña Para que vean Que aquí también Nos gusta el norte Somos de sangre caliente Pero también somos románticos Y regresamos aquí a Redactivos Con Guasapra acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Estamos escuchando Justo ahora estamos Escuchando La canción de antología Pero ahora No es de Shakira Es de banda Ya ven que se puso Muy de moda Andar poniendo ¿Cómo se dirá? Banda Vandalizando Canciones Canciones románticas O canciones que ya teníamos antes Ahora sean canciones De banda Que sigue lo mismo No son canciones románticas Pero son de banda Miren les estaba hablando Y no les estaba poniendo Aquí las imágenes De los policías Y todo eso A viejitas Mira aquí están los policías De antes Cualquiera que sea de la ciudad Aquí salió Río Colorado Este era el departamento De policía de antes Miren Las patrullas que usaban Servicio de policía Salió Río Colorado Sonora Del 49 al 52 49 al 52 Hace que 70 años Más o menos Hace como 70 años Bastante Aquí las abejas Que también sí que las cuidemos Ya sacaron muchas aguas malas También el brócoli Varias dependencias Del estado están vacías El adentro no tenía Permiso de operaciones Las policías Somos la ciudad más caliente Del mundo Y listo Y listo Mi gente Ya después de esta canción Esta bonita canción Vamos a despedir el programa Por si quieren enviar algún saludo Al Gorta Si tengo tiempo Pues los voy a leer Sus saludos Todos los que estuvieron conectando Los que estuvieron comentando Muchas gracias Igual ya los leí aquí En el en vivo Pero si puedo En la radio también Muy bien Fíjense Y luego en México Híjole Pero sí Antes pues era como El viejo este Tenías una pistola prestada Te la llevabas a tu casa Tenías que comprar tu uniforme Pero tenías la pistola prestada Y te la podías llevar a tu casa Y ya eras una figura De autoridad Cachila A donde fueras Traías tu pistola Ahora ya no Ahora ya la tienen que dejar Palabras o miradas Desarrollaste mi sentido Muy bien Pues yo digo que sí censuremos Censuremos las películas para niños ¿No? Colectivo LGBT Eso yo tengo Tengo cierta duda Porque algunos dicen Fíjate que San Luis Alcanzó 56.7 grados centígrados Que es su máxima histórica Pero luego dicen que no Que es de 58.5 grados centígrados Aquí dice Antología Estamos vandalizando canciones Que ahora las personas Es muy común Es muy común Poner una canción romántica Y volver la banda Mi gente Se nos fue Se nos fue volando la hora Se nos fue rapidísimo Muchas gracias Por haberme permitido Entrar a sus oídos A sus casitas A sus vehículos A sus trabajos A donde quiera Que me hayan permitido Entrar ahí con ustedes Muchísimas gracias Fue un placer de mi parte Esto fue Radioactivos Con WhatsApp Para acá Un noticiero informal Para que finjan ser cultos Durante toda la semana Nos vemos en San Luis Si me ven Me saludan Nos vemos Nos vemos Estuvieron comentando mucho Ya luego leo sus comentarios En el siguiente programa Muchas gracias por vernos Muchas gracias Por escucharnos Esto fue Radioactivos Con WhatsApp Para acá En la primera 15-20 Diviértanse Así es El locutor Redactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido Mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 De la tarde ¿Qué? Hasta luego guapos Gracias por escucharnos Así es pues Hasta luego guapos Gracias por escuchar Esto fue Radioactivos Con WhatsApp Para acá El programa número 18 Ya mañana De hecho Si mañana es viernes Mañana va a ser El último programa De esta semana Pero a partir de lunes Vamos a tener La semana del empresario Vamos a traer empresarios A entrevistar Para saber Cómo es emprender en la ciudad Además que voy a tener Aquí abajo también Por toda la pantalla Voy a tener sus comentarios Y algún animalito Saludando a los que se habían Condecido